Hola, bienvenidos a un nuevo video con Marche ASMR Primero quería recordarles que les dejo mi CV o la pestaña más información por si quieren donar al canal Los saludos al día y las fechas son para Lau Sivn Un gran saludo, saludos Y hoy tenemos Roleplay, restaurant japonés Roleplay, restaurant japonés de sushi, obviamente, especialidad en sushi Que me pidió Paul que lo haga y me pareció buena idea, gracias por el consejo Y bueno, empezamos, empezamos Hola, si pasa, estamos en el restaurant japonés de Marche ASMR Si, querés que te cuente un poco que tenemos Así te das una idea Si, bueno, perfecto, perfecto, mira, te cuento Las entradas tenemos wonton con salsa tamarindo Los guantos son como unas empanadas de masa crujiente Con salsa tamarindo Una salsa, acá no se consigue el tamarindo Se hace con durazno o con alguna fruta así medio dulce La salsa de tamarindo, sí Después de ese bifurái, que es el langostino frito Rebozado un panko El ceviche Tenemos de entrada también Eso es más peruano, pero Todos los japoneses lo tienen ahora Los lugares de sushi El ceviche, pesca blanca, langostino Con cebolla morada, ají Y leche de tigre Tiraditos de salmón Salmón bañados con salsa De maracuyá Tiraditos picantes Tiraditos de sweet chili Que es salmón bañado en chili con ralladura de lima Después te cuento los rolls que tenemos Obviamente tenemos combinados que son más baratos Pero esos son los Los combinados son los más comunes Que te los armamos En cantidad de piezas Ahora te cuento todos los rolls que tenemos Roll California Canicama, palta y sésamo por fuera El sake Vienen nueve unidades todos El sake Salmón cocido, palta Cubierto con crocante de batata Pegui Pegui Tres rellenos de elección Con top de verde o sésamo O sea, vos elegís la verdura que querés La base Lo que siempre trae es Filadelfia, palta La opción es El tercer relleno De verdura Después tenés el salmón skin Piel de salmón grillada Con salsa teriyaki Obviamente el roll siempre es el arroz por fuera Después tenés el New York Que es el clásico Salmón fresco y palta Con sésamo por fuera New York, fila Salmón fresco, palta y filadelfia Con sésamo por fuera En Buenos Aires Langostino, filadelfia y palta Envueltos en salmón rosado Heavy fresh Langostino, salmón rosado y palta Con verdeo por fuera Nueve unidades Salmón crispy Salmón aparado Con filadelfia Nueve unidades también El heavy crispy Langostino frito Un pan con filadelfia Sésamo por fuera El spicy mango Salmón rosado Sellado con togarashi Y mango Togarashi Que es un picante japonés Nueve unidades viene Este tiene un poco de picante Si Si no te gusta mucho el picante No te lo recomiendo Después tenés el El guacamole Se llama Salmón fresco y tamago Coronado con guacamole Filadelfia Nueve unidades también De salmón y filadelfia Ese es el clásico Si Después tenés los rolls premium El salmón tempura Que viene salmón en tempura Con verdeo Y salmón fresco por fuera Sellados con una salsita Después está el ave cevichado Langostino frito En pan con batata caramelizada Y palta con salmón sellado Por fuera Y salsa Y salsa Una salsa especial Como si fuera del ceviche El de setas Salmón sellado Con togarashi Y mango Envuelto en palta Y salmón ahumado Con hongos Y tomatitos Después tenés el Ahumado Smoke Mango Salmón ahumado Filadelfia Y mango Cubierto con palta Y togarashi Con maracuyá Por encima Después tenés el Alaska Salmón fresco Coronado con Filadelfia Y caviar Ese es muy rico El togarashi Salmón fresco Y aquí es en tempura Con togarashi Y un poco de lima Por fuera El guancaina Ese es muy rico De ese estilo peruano También Langostino palta Y salmón sellado Con guancaina Y cilantro Evita tartar Langostino En tempura Con tartar de salmón Después pasamos A los roll calientes Que te estoy contando Los roll calientes El evita en pura Langostino Palta y verdeo Frito En tempura Después tenés el New York Filadelfia Tempura Salmón fresco Palta y filadelfia Frito en tempura También Después tenés el New York Hot Salmón fresco Y palta Frito En pan Con 2500 Bueno si los precios Van variando Pero Por lo general Están 2500 Y entonces Después tenés el Salmón hot Salmón cocido Especial Frito en pango Después tenés el Veggie También Veggie caliente Que vos elegís Zanahoria Pepe Esas cosas El relleno Tercer relleno Después tenés el Ay ese viene con Filadelfia Y palta Si vos elegís El tercer relleno El evipanco Langostino Palta y verdeo Frito En pango Por fuera Después tenés Los makis Los makis Son los que vienen Con el Alga por fuera El maki De Filadelfia Viene con El alga Nori Con arroz Y relleno De salmón Fresco Y Filadelfia El maki Buenos Aires Relleno De langostino Y Filadelfia Y el maki Heavy crispy Relleno De langostino Furay Con Filadelfia Después tenés Los temaki Que son los Conos Viene con El alga Nori Relleno De arroz Con salmón Palta y Filadelfia Langostino Palta y Filadelfia Salmón Ahumado Palta y Filadelfia Langostino Tempura Palta y verdeo Con salsa Teriyaki Langostino Furay Y Filadelfia Y el Vegi Después tenés Los nikiris Que es el salmón Por fuera Y la bolita De arroz Tipo bolita Salmón Sellado Salmón Fresco Salmón Ahumado Langostino Tenés las Geishas Que son como Salmón Así envuelto Con El relleno Dentro Salmón Ahumado Salmón Ahumado De langostinos Picante También También Después tenés el sashimi Salmón Salmón Fresco Langostinos Salmón Spicy Sellado Con Togarashi Salmón Tempura Con Togarashi El sashimi La feta La lonja De salmón O De O Langostino Fresco Después tenés el Kunkan Que es un nigiri En canasta De alga nori Relleno De Caviar Después tenés los platos calientes Del shakimeji Arroz Vegetales Y huevos salteados El de pollo Arroz Vegetales Y huevos salteados Con pollo Con langostinos O con salmón ¿Qué vas a elegir? Te tomo el pedido ¿Qué vas a elegir? Decime De entrada Un tiradito de salmón Perfecto Después Un California Un New York Un Philadelphia Buenos Aires Todos los comunes Perfecto La mayoría de los comunes Un guacamole Perfecto Sí Y para tomar ¿Qué vas a beber, señor? Tengo línea Coca-Cola Sí Una coca Perfecto Y ¿Quiere algún vino? ¿Una cerveza? ¿Para usted o para su familia? Perfecto Sí Porque pidió para bastante Sí, sí Ustedes son Tres, cuatro Cuatro Está por llegar el cuarto Está bien Sí, está bien Entonces Está bien Sí Y Bueno En un ratito paso Les traigo las cosas Y después Me paga Porque acá Potre no tenemos No Tome Aquí tiene Ya llegó el cuarto Integrante Ah, estaba estacionando El auto Perfecto Sí Ya le traigo la cuenta Sí Si me está pidiendo La cuenta Ya se la traigo Sí, sí Sería Veinte mil pesos Con que me va a volar Con efectivo Perfecto Gracias Bueno Muchas gracias Por venir Al Restaurante De sushi Japones De marcha SMR Bueno Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Comentar Darle like Compartir Y todos los que ya saben Chao 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 Chao